Bendy es cancelado, y Nintendo Switch 2, ¿revelada? Oficialmente entrado en desarrollo una nueva película live-action adaptación de videojuegos, que será una cinta de los Sims, la cual será producida por Matt Gorobi, y dirigida por Kate Herron, quien fuera la directora de la primera temporada de Loki. Por el momento desconocemos de qué trataría la cinta o una posible fecha de estreno, pero si tomamos en cuenta que el siguiente año los Sims cumplen 25 años, EA podría lanzar la cinta en algún punto del próximo año como parte de los festejos, aunque veo más probable que estrene hasta 2026. Continuando con noticias de adaptaciones, ha confirmado que John Cena será el protagonista de la cinta live-action de Matchbox, mientras que Sam Hargravi será el encargado de dirigir. También se dio a conocer que la trama tendrá un enfoque de comedia y acción, aunque de momento tampoco se dieron más detalles de la historia, más miembros del elenco o una posible fecha de estreno, pero tomando en cuenta que John Cena actualmente sigue filmando Peacemaker temporada 2, y que en 2025 estará bastante ocupado por su gira del retiro con la WWE, puede que la adaptación de estos icónicos autos de juguete aún tarde en llegar. Disney Plus anuncia que lanzará 4 canales en vivo dentro de la plataforma, donde estarán transmitiendo todos sus contenidos, y uno de sus nuevos canales llevará por nombre, Hits and Heroes, donde se estará transmitiendo el mejor contenido de series o películas relacionado con Marvel y Star Wars las 24 horas. De momento estos canales solo estarán disponibles en Estados Unidos a finales de año, pero se espera que eventualmente esta modalidad de contenido en vivo dentro de Disney Plus, también se agrega a otras regiones. Ahora, el director de Alien Earth, Noah Howley, ha revelado por qué decidió traer al xenomorfo a la Tierra en esta serie, y dijo lo siguiente, Hay algo en ver un xenomorfo en las zonas salvajes de la Tierra con tus propios ojos, es realmente escalofriante pensar en él moviéndose aquí entre nosotros, lo verás y te quedarás con la boca abierta. Recordemos que Alien Earth será una precuela ambientada 30 años antes de la cinta original de Alien, donde seguiremos un grupo de militares que se topan con un aterrador xenomorfo. La serie llegará en algún momento, de 2025. En noticias no tan agradables, recientemente Warner Bros. hizo oficial la cancelación de la nueva adaptación live-action de Ben 10, adaptación que iba a ser una película que llevaba desde 2002 en desarrollo, pero que por diversas circunstancias el proyecto nunca avanzó, pero no era cancelado, sino puesto en pausa. Sin embargo, Warner oficialmente ha decidido cancelar la nueva película live-action de Ben 10. Esperemos en un futuro se animen a desarrollar un proyecto de acción real de Ben 10, pero que sí esté bien hecho, ya que hay un enorme potencial en ese universo. Pasando a noticias de DC, y los rumores en torno al posible cast para interpretar a Hal Jordan continúan, y ahora el medio de Insider informa que el actor, Jon Hamm, también estaría en la lista de candidatos de DC Studios para darle vida al Green Lantern Hal Jordan en la serie Lanters. Recordemos que desde hace unas semanas, los rumores en torno al posible actor que le daría vida a Hal no han parado. Incluso algunos buenos actores como George Brolin o Matthew McConaughey han rechazado el papel de Linterna Verde, por lo que tendremos que seguir esperando, para saber quién se quedará con el rol de este icónico personaje. Ahora, al parecer se han filtrado las primeras imágenes del diseño que tendría la Nintendo Switch 2, y han generado polémica, ya que los usuarios notaron que no habría mucha diferencia en cuanto a diseño con respecto a la consola actual. Sin embargo, en sus especificaciones, sí habría mejoras, ya que al parecer la Switch 2 contará con una pantalla más grande Full HD, un HDMI 2.1, justo como la Play 5 o la Xbox Series. Los Joy-Con serían magnéticos, y tendrían un almacenamiento de 256 GB. Cabe mencionar que de momento, estas imágenes no han sido confirmadas por Nintendo, así que tendremos que esperar, para saber si son reales o no. Por último, se ha lanzado el tráiler de Twilight of the Gods, la nueva serie animada de Netflix, que es producida por el amado y odiado director Zack Snyder. Esta serie estará centrada en la mitología nórdica, y seguirá a los nobles guerreros, que se unirán por un sentimiento compartido de venganza, para derrotar al temido dios del trueno Thor. El crepúsculo de los dioses llegará mañana a Netflix, y esperemos en esta ocasión este proyecto de Snyder sí esté bueno, ya que recordemos que viene de una racha de fracasos, y universos cinematográficos fallidos. ¿Qué opinan de estas noticias? Bye!